Estoy comiendo Cerebritos rellenos Hola, soy Facundo Mar Te juro por mi vida Te convierten en veletas Esto, ayer fuimos a la cancha Y me lo dejó mi hijo En el, se lo olvidó En la mochila Las gomitas Las gomitas, que rica que son Que rica que son Hola Marce querido Y que forma tienen Si tienen forma No, no, son cerebros Ah, sí, sí, son cerebritos No me había dado cuenta No me había dado cuenta, son cerebritos Entre el acuerdo con la reta Y las gomitas ¿Cómo está Facundo? Vamos al doctor Manes Que quiere decir psicológicamente hablando Que una persona coma cerebros Que uno se nutre del conocimiento de otro Muy bien Qué sincero Me estoy comiendo un cerebro de naranja Qué orgánico el apoyo a la reta Me agarró el rayo el arretizador Y Vidal hoy Hoy Vidal También a María Félix Es contagioso Qué bárbaro Cómo está, eh Tremendo Ay, esta mano que se muere Qué bárbaro Qué impresionante Está bueno que la nueva política No caiga en las recetas del pasado No, claro Que no se lo coma el sistema La nueva política No, y que no se siga dividiendo Lo hay que dividir Está bien Facundo Lo hay que dividir Y tengo que estar con el auténtico candidato radical Es Horacio No, Horacio no es radical Bueno, bueno Bueno, un poquito Es el que ha elegido los radicales Ahora, Marcelo Es la baña sin medias Tiene Sin las Es muy bueno La baña sin medias Es muy fuerte Qué duro está Papundo esta mañana Está duro, eh No, no Hoy vino, hoy vino Picante Hoy vino Picante Muy inspirado Pichetto Morales Expert Roy Cortina Estolvizer Carrió Joton Manes Vidal Cómo está el rayo Larretizador La pucha, eh Los planteles son los planteles ¿Eh? Ahora Hay que ampliar, ahora, eh Hay que ampliar Sí, cabrón ¿Cómo le va, Horacio? Buen día Buen día, Johnny ¿Cómo estás? Buen día Muy buenos días a todos Si lo notas Estás contento Estoy muy contento Vamos a sumar a Maite también No, Maite A Flor de la V También la queremos sumar Todo intruso Todo intruso Pero Maite sirve solamente los jueves, Horacio Claro, porque hasta los miércoles estoy Hasta los miércoles está fulmeada El viernes está en otra cosa Y el jueves No importa No importa Yo estoy full time Full time Todo el tiempo Todo el tiempo Por si me levanté Estuve reunido con vecinos Trabaja, trabaja, trabaja Sí Mientras corríamos una maratón No, pero Le va a hacer mal Multitagio Tanto trabajo Qué barba Como 20 cosas a la vez Horacio sigue haciendo reuniones con la gente En los barcitos de Buenos Aires Si no Cuando quieras Marcelo Nos juntamos Yo estaba tomando un café con Horacio Sí, sí En algún barcito De la avenida Las Heras Por ejemplo Mirá vos Mirá vos Un off Es muy porteño eso del café La avenida Casero Tenemos que juntarnos Debe haber cafés más amigos Y además de café Tomar té Mate cocido Todo 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 Hay que emplear Hay que emplear No, Marcelo es del café Submarino 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 Todo Todo Café Café descafeinado Me dijeron que pedí Alguna vez No No Esa gilada Después del quinto o sexto café Chicos El café es cafeinado No es café Lo único importante del café Es la cafeína Que te ponga paranoico Esta mañana propusimos Yo le propuse al doctor Sin Que promueva una ley Para prohibir El café descafeinado A favor A favor Sí, acabo también El café cuanto más insano Mejor Vos venís a tomar un café conmigo El café es muy sano Marcelo venís a tomar un café conmigo Que después te vas con un puesto No, puesto Yo no quiero No, no 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 es para mí Puesto en la lista Puesto en el gobierno Ya duro poco en las radios Ya está Imagínense cuánto puedo durar Ya está En un puesto No, no Vos Marcelo Tenemos un espacio en Radio Ciudad Marcelo No llego un día No llego un día No, pero un espacio en Radio Ciudad Algo más fuerte Tenés que agarrar el NACOM Y nos quedamos con el 5G No, que NACOM Yo puedo durar menos de un día Claro Medio día puedo aguantar Sí, imagínate Tenemos el canal de la ciudad Marcelo No, no Tenemos Radio Ciudad Aceptaría solamente para irme Para dar el portazo Para darme el gusto de dar un portazo Marcelo yéndose de lugares Todo el día Claro, claro No, y ahora que está con la idea de tatuarse el logo Radio Rivadavia Sí, claro Bueno, eso me gusta Eso habla de que se pone la camiseta Se pone, pero mirá Tim y de Paul Claro, mirá de Paul De Paul se tatuó Timi Quiero ser el tatuador No, no Jaime 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 El otro día vi del archivo Me había olvidado Vos capaz que mirás todo Marcelo, lo viste ¿Cómo estás? Hola Jaime Le habías hecho una nota muy linda a Wanda La pasaron en el archivo de 24 Sí, sí A Wanda Nara Hace mucho Hace 2000 Jaime, baby Sí Te juro por Dios que era Jaime Es como un crossover que no Raro, raro Raro No me lo imaginaba Cuando era un incipiente artista Es cierto Cuando empezó ahí Claro, incipiente Sí, que fue 2002 Estaba comenzando y El boxer de Maradona Un poquito después Ah, después Sí, ya estaba más Ya estaba en el teatro Ah, perfecto Sí, yo la valoro muchísimo ¿En serio? Muy inteligente, por Dios Sí, Wanda es muy inteligente Sí, sí, sí Por Dios La tiene clara Wanda Sí ¿Cómo te pegó lo de Timi, Jaime? Que para mí es el tema del día Obvio Estamos de acuerdo, Marcelo Que no hay otro tema más importante Lo hemos comentado Temprano con Maite La ruptura de Timi y de Paul Sí Claro Pues He visto la foto de Paul en cuero Sí Está muy bien ¿Te gustó? Va a ir ahí, ¿no? Va a pedir una nota Está solo, ¿no? Y bueno Y ahora sí No sabemos Ahora sí Bueno, no está claro Yo creo que le conviene ahora Una persona más estable ¿No? ¿Te estás candidateando? Sentar cabeza ¿Te estás ofreciendo para deporte? Yo no hago tantas giras Ni tantos viajes Estoy más relajado ahora Sí, pero estable Y tampoco Bueno Bueno, pero me pongo un batón Y ya está Y no vas a contar, ¿no? La triple T de Jaime, ¿no? Porque lo que La triple J Me pongo los ruleros Y le cocino pasta No, pero no sé Lo que pasa es que la imagen En el chat es medio raro ¿No? Ahí arriba De Paul dijo que Me lo imagino, ¿eh? Hicieron mucho daño Los medios a la relación Oh, la culpa otra vez La tienen los medios Sí Con un tiempo Necesitan seguir cada uno A su camino Como Cristina Así que Jaime Algo mediático Igual ya venía de antes Me parece Vos sos la que sabe Sí, sí En el fútbol en general Digamos En el fútbol en general Siempre se le echa la culpa A los periodistas Claro Más viejos Y en la política Bueno Precisamente Me comprometo a bajar el perfil Bueno, perfecto Pero para estar con Tini O con De Paul Bueno En ese orden Los dos ¿Por qué no? Perfecto Tini es una talentosa, ¿eh? Sí Muy bonita, Pat Muy bonita Y sus fanáticos son Tremendos en las redes Los tinistas Los tinistas son terribles Son personas Ahí que dan la vida Por Tini Sí, sí, sí Por Dios Y eso es muy bueno Que haya gente que dé La vida por Tini Y no por Perón Es mejor, sí Que haya superado Evolucionamos como sociedad Naturalmente Esa psicopatía De hecho, el tatuaje Jaime Que tenía arriba del ombligo Rodrigo Que lo tiene Porque lo sigue teniendo Dice Tini Lo vimos hace algunos días Otros decían Que dice Time No sé ¿Qué pasó con el ombligo de Paul? Es momento de cambiar ¿Qué cosa? Se puede borrar ¿Qué te gustaría que se tatúe de Paul? Jaime Hay que aprovechar las letras ¿No? Claro Mira, acá le vamos a mostrar a Jaime el tatuaje Jimmy Jimmy Que panza que tiene Sí Qué abdominal Qué abdominal Qué envidia Una tabla de lavar Muy bien Y a la izquierda El solcito Y a la izquierda el solcito Timi también Tiene el mismo Si lo ve de lejos el tatuaje Sí Parece como que Sí ¿No? Claro Parece que Parece que Parece que Está en Molaina Digamos Sí Bello púbico Parece Claro Sí, sí, sí No, yo decía temprano Yo ni que le quiero tatuar este símbolo tan lindo de la radio La lechuga La lechuza La lechuza Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete espacios Seis espacios distintos para colorear Como los niños Exactamente Vos no tenés tatuaje, ¿no, Marce? No, no tenés Aún no Está bueno Si no, violeta y rojo Me gusta también Bueno Violeta Pero te revelo Yo también me quiero tatuar ¿Sabés a quién me voy a tatuar? A la gente montaña No Sí Sí, sí Sí, sí Vamos a poner Nos vamos A gente, ¿cómo le va? Nos vamos ¿Qué tal, Johnny? Nos vamos a poner la camiseta De radio Río Hay algo, claro Vos sos un provocador también, Johnny ¿Qué está pasando? Debe estar quemando la cabeza ¿Qué está sonando mucho el teléfono? ¿Qué está pasando en la tele? ¿Qué pasó? Anoche no vi la tele Hola, Marcelo ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pablo? La que te perdí Por ahora, vos Quedate tranquilo, Marcelo Que no cambiás de radio Ah, bueno ¿Y vosotros? Y lo que más me interesa es Yo a la tarde sigo Vos estás confirmado Después de las PASO No sé Lucas, no nos confirma A mí me preocupa un poco Después de las PASO No hay nada confirmado, Pablito ¿Tienes alguna nota, Pablito? ¿Alguna novedad? ¿Vas a seguir acá el año que viene? Opa Sí Me llama Marcelo Figueli Con gusto Todavía no me No me llamaron para renovar No fuiste convocado No, no ¿Vos, Lucas? No, a mí no me llamaron Hasta diciembre Hay acá, me sumo a montaña Perdón, mi contrato hasta diciembre En los boliches Donde estábamos nosotros antes Te llamaban el último día Sí, sí, sí Es verdad, es verdad ¿Te llaman ahora? Es verdad ¿Acá te llaman en esta época? Yo firmé un contrato Por varios años Ah ¡Epa! Pero Información exclusiva, ¿eh? Pero no lo leí No leíste ¿Cómo no lo vas a leer? No te lo juro Como el doctor sin con los médicos ¿Viste? Dicen, firma acá Te dicen, ¿cómo no? No Por arriba ¿Tenés que leer el contrato? No leíste la letra checa No, ningún letra Te pueden engrampar, Marcelo No, no, no Marcelo No recuerdo el nombre de la persona Con la que Que estaba presente en el En el En la firma En la firma Fue un episodio bastante Por el conmovedor Sobre todo para mí Y firmé Uno se hace el canchero Ya te vení Que te firmé Y no tienes ni idea De lo que firmé Claro Pero es verdad Pasa eso ¿Verdad? ¿Verdad si firmaste Por 50 años, Marcelo? Sí ¿Y qué sé yo? Y entregás todos los derechos ¿Viste? YouTube TikTok No lo sé En todo caso Que el señor Subiracho La señora Lucina Lupo Me informe Que firmé Sí Lo que decía el contrato Es que Si se compra un canal De televisión alfa media Vos ya estás adentro ¡Ah! Muy bien Mirá Mirá ¿Y por ejemplo ¿Qué canal podría ser? Cualquiera Están en venta Canal 9 está en venta Ahora Hay varios Pablo, yo odio la televisión Pablo No, Marcelo No Te lo juro ¿Por qué? No te vas a rogar No te vas a rogar Trabajate de muchos años En la tele Por supuesto Justamente A mí lo que me dicen Es que quieren llevar Este pase de la mañana A la televisión Porque Tipo de rinde Sí Y aparte No sé Yo ayer no estuve Viendo televisión Porque estuve en el teatro No me tapúa No me tapúa Estuve viendo a Tareco en el teatro ¿Cómo le fue a Tareco? Hablemos de... De verdad La gente de verdad Tiene mucho futuro De los pases Muy bien Muy bien Entonces no me enteré De algo que pasó al aire No me enteré Qué bueno Van a venir las cámaras de intrusos Oh, qué champi Sí Pero me dijeron Que quieren llevar Esta dupla de la mañana A la televisión Mirá vos ¿Para qué canal? Bueno Es como de Loreo y Juez Fórmulas que funcionan Fórmulas que funcionan ¿Te acordás? Uno de los primeros Que hace muchos años ¿Te acordás, Marcelo? Sí Hace muchos años Quería llevar el programa De Longobardi a la tele Fue nada menos que Carlos Ávila Mirá Ah, mirá El gran El negro Ávila Carlitos nos ofreció En su momento Un beso a Juan Cruz Sí, por supuesto Sí, claro Y el padre, sí Me acuerdo, sí, sí, sí Yo le dije Sí, yo encantado Mirá vos Acá te dejo el teléfono De Longobardi Bueno Llamalo Y obviamente Convencelo vos Y obviamente Daniel ¿No? Daniel ¿Cuál? Vos estuviste con Marcelo Tanto tiempo Después lo llevaste Hace 5N Etcétera, etcétera Qué quilombo que armás Esos momentos tan lindos No, porque ¿Cómo me perdí esa técnica? ¿Cómo estás afuera? Pero porque es algo lindo Vos no, Marcelo Nunca lejos Nunca lejos ¿A qué te referís de lindo? No sé, todo Radio 10 C5N Todo Época gloriosa A los 90 Yo lo quiero llevar a Villa Lañata Que haga el programa Porque estoy solo Radio Provincia No quedó nada Claro No, todo Axel Eso lo maneja Axel Claro Ahora metió todo Axel Así que podríamos hacer Una transmisión de Villa Lañata Cuando quieran venir a comer ¿Te dañoranza, Daniel? Esa época Sí, la época Tenía gente al lado De pizza, champán Lautaro Mauro Lautaro Mauro Pues a mediodía Pues a la noche Cuando quieran venir Está siempre vacío ahora Si preparan los tallarines Esos que hacen en tu casa El ocaso, ¿no? Y después trepatafrona ¿Y quién serían los columnistas Del programa? Samid, por ejemplo Oscar Cuartango ¿Eh? Cuartango Cuartango Cacho Cuartango ¿Por qué se acorda de Cuartango? El Tornelli El fiscal de Tornelli ¿Cómo no? Se la tiene que aprobar Lo Marcelo Alberto Pérez Guillote Coppola Tiene que estar ahí Guillote es un amigo Es una gran persona Yo con la tele No quiero tener nada que ver O sea que te cuento la verdad Pero hicimos un programa Circuito Cerrado Para nosotros Nos va a contar la verdad Quiero escucharla Sacando alguna excepción En algún momento en particular Yo nunca disfruté mucho la televisión ¿No? No Y eso que arranqué Muy jovencito, digamos Con Romay Es más linda la radio La radio es otra cosa Es más linda Eso es verdad Sin duda Exactamente Tiene otra Otra cercanía con la gente Está más cómodo vos Es verdad Es verdad Y la tele de hoy en día Sacando excepciones también Por supuesto Tampoco me entusiasma demasiado No hablemos mejor de eso Che, acá me están escribiendo Hablando de Marcelo Figoli ¿Sabés qué nota podríamos llegar a hacer en el pase? Vos y yo Marcelo Cuidado Si vos estás dispuesto Por supuesto Sí El señor Luis Miguel Por supuesto Sin duda El uno ¿Viene Luis Miguel a la Argentina? ¿Ya llegó? Sí, ya está acá En el Faena Flaquito, ¿no? Sí Muy flaco 20 kilos Hermoso Ventura, vos lo viste Luis estaba Sí, sí Flaco Todavía estamos buscando a la mamá Sí, sí, ahora Ya va a aparecer ¿Sabés qué me dicen? Más allá de que no se la vio en imágenes a Paloma Cuevas Sí Estoy hablando con otro club de fans de Luismi Y me dijeron que estaba también Paloma con sus hijas Mirá vos La pareja de Luismi Así que probablemente en breve veamos también alguna imagen Que buena Me parecería raro con todo el amor del mundo Que Luismi venga Solari Solari Justo a Argentina Que sabemos que Yo digo Siendo artista exclusivo de Alfa Media Sí Me parece Marcelo que corresponde que le hagamos una entrevista No, también me gusta No sé vos qué pensás Yo le diría al señor Figoli que lo vamos a pensar Ah, bueno, está bien Nos ponemos en En difícil En difícil Nos ponemos en difícil Perfecto Bueno, Maite Sí, me gusta Vamos a decir la cosa ¿Quién es Luis Miguel? ¿A quién le ganó, no? ¿Qué te comiste? ¿Qué te comiste? Maite, vos podés manejar este tema de nuestro nombre? Por supuesto ¿Vos que tenés experiencia? ¿La dupla? Vos decíle que no Ok Bien Que de ninguna manera Empecemos, sí, Johnny Bueno, dale, yo te sigo No, y si no, la que me gusta también le podemos decir Déjame que me fije en agenda Porque la verdad que tanto Johnny como Marcelo Tienen una agenda muy apretada Que tenemos una entrevista con Enrique Iglesias Claro, hoy viene el EPI Como que estamos muy llenos de cosas Con Enrique Iglesias O le podemos decir también con Enrique Martín, por ejemplo Con Enrique Martín Estamos ahí trabajando en una nota muy interesante Sí, yo estoy pasando música africana Así que estoy viendo lo que pasa Está cenotra ¿Sabés quién es muy fan de Luis Miguel? Muy fan que seguramente se va a querer prender No, Luis Miguel Majul No, pero en serio ¿Por qué le pusieron Luis Miguel Majul A Luis Majul? Ah, es por eso Ah, no me digas Sí, claro Luis Miguel Majul Se llama así No sé tú Por Luis Miguel Pero yo No dejo de pensar ¿No sabés que te gustaba el bolero? Ah, es pano Canta en la ducha, ¿no? El bolazo El otro día te crucé Luis Y me dijiste que nos escuchabas Sí Que nos escuchabas siempre Mientras estoy al aire Me pongo una cucaracha Y los escucho a ustedes Porque siempre me tiran contra la ratita Pará, pará Buen día, buen día Buen día Esto me interesa Lloria, bancame un segundo Buen día Luis Sí, sí, por supuesto ¿Vos estás al aire Y escuchás la radio Y mientras hablás? Sí Ahora entiendo Ahora entiendo No, es que tiene una cucaracha A tamaño zumbo No, es terrible Está hablando Novaresio ahora Está hablando Novaresio Me perturba el tamaño De la cucaracha de Majul Es enorme Un abejorro Pero porque tiene varias radios Claro Tiene varias radios Tiene un tábano en la oreja Es gigante Va cambiando de dial Un tábano en homenaje Al fundador del diario Crítica Vamos, muy bien Natalio Botana Claro Sobre el poder, ¿no? Eso es el tábano Estamos ahí para picar Decime yo El lomo del poder Tranquilo Yo que no me banco Que me hablen uno Me hace que te hablen cuatro Tremendo Sí, a la vez Hablen, chicas Vamos, hablen Oportunidad para que hablen Lo vas escuchando Estás escuchando Empiezan a hablar y ven Era así, era así Y van monitoreando todo Claro, claro, claro Qué bárbaro Bueno, Luis Se va a sumar a la nota Que le vamos a hacer A la Luis Mi Manía Por debajo de la mesa Acaricio tu rodilla No me muero Eso le canta a Rosy A la noche Antes de empezar Ay, qué lindo Sí Me encanta Me gusta mucho a Rosy Se necesitan ¿Perteneces a algún Algún fan club, Luis? El fan club Fundadores De Luis Miguel Cuando vino Cuando vino acá Con su padre Ah, mi consecito rey Más malo Maltrudo Epoca de Medudo Malo, malo Fue novio de Leonora Wexler En Mesa de Noticias No me digas Mirá Qué bella Leonora Wexler Qué lindo Qué divino 80, 80 ¿Y qué le preguntarías A Luis Miguel Luis Majul? ¿A quién vas a votar? ¿Cuándo va a presa Cristina? Me escupiste Me escupiste Ratita Perdón, perdón Luis Mi Decime la verdad ¿Sos feliz acá en la Argentina? Bueno, bien Está bien Vos llenás estadios Pero tenés en cuenta Que tenemos un 40% de pobres Pero por qué lo politizás El repor Todo, digo Pero por qué lo Ahí tenés Mirá Y es que no sabes Lo que tú me haces sentir Mirá, mirá Mirá Qué bar Si tú supieras Por ejemplo Una idea, Luis Sí Eso que haces vos De lo que sobra De lo que falta Eso está bueno Eso lo haces más justo Sí, sí Por ejemplo Con otros músicos Por ejemplo Sí, sí, sí Es bueno Con Ricky Martin Con Maluma Con este ¿Qué le falta elegante? Por ejemplo Elegante ¿Qué le sobra? ¿Qué le sobra a Karina La princesita? Luis Mi ¿Qué podés decir? No, me gusta Está bueno Lo haces hablar de otros cantantes Claro Pero no me lo respondas ahora No, claro Primero está Willy Cohen Exacto Después Kachanosky Después La investigación de Machiavelli Cortito Kachanosky Y lo metés en la actualidad A Luis Mi No, no, está bueno Sí, seguro te va a contestar todo Qué mal Viniste con Paloma Cuevas Y también te tuviste que meter En una cueva Para cambiar dólares ¿No? Viste como está el dólar hoy Y le vas a preguntar por eso Porque es interesante La historia con Paloma Y aparece Gazulla Con la investigación Del avión privado En el que vino ¿No? ¿De quién es el avión privado? Paloma era la mujer de Enrique Ponce Que era amigo de Luis Mi O sea, fue una especie Mirá vos Deicardeada de alguna manera Oh, vos Qué fe Ahora blanquearon y todo Pero incluso ella es madrina De uno de sus hijos O sea, era una relación de amistad Que de repente Mirá vos Son novios ahora Qué bárbaro Heredó la mujer de un amigo ¿No? Como cierto Vos estás linkeando Yo creo que tiene una mañana Tremendo No quiero decir nada Eso lo contó en el programa De espectáculos de Andy Cunesoft Digo en PH Sí, sí, yo vi ese video Podemos hablar Ese video es terrible Terrible Pero bueno Pero bueno Antes de cerrar ¿Te puedo mostrar un video De Massa que metió la pata? No sé si lo tenés a mano Lo de Guado de Pedro Y el tartamudeo Me lo mandó un amigo Ah, sí Massa no pega una Marcelo Es terrible Es terrible ¿Qué pasó? Bueno, avísame cuando lo tengas Nada, estaba hablando Ajá Eh, no, ese no es Ese no es Bueno, no importa Ya lo vamos a conseguir Lo saco de acá Estaba hablando Massa Y nada Dijo que los políticos Tartamudean al lado de Guado de Pedro Terrible Terrible Menos mal que Guado se rió Y se dio cuenta Dio marcha atrás Pidió disculpas ¿No? Qué bárbaro ¿Cómo le va, Sergio? ¿Todo bien? Hola ¿Qué tal? Bien, bien ¿Querés escuchar? Que lo tenemos acá Dale, dale Son las jodas ¿Cómo le preguntás Cómo lo harías? Empiezan los tartamudeos Guado dice Apa Ahí está Por lo menos se reían Claro, se rieron Menos mal Metió la pata, Sergio A ver No, no, no Yo dije Que cuando la oposición Empieza a hablar Cuando le pedís Que expliquen el plan Empiezan los tartamudeos No como el de Guado No como el de Guado Sí Salió bien Salió bien Salí de ahí, maravilla Salí de ahí, maravilla Guado dijo Apa Apa dijo Guado Pero la mejor Fue la que dijo Que la culpa de la inflación Es de Macri Sí Digo ¿Cómo? O no La de ahora, digo La de ahora Nos prometió pobreza cero Ajá Mira cómo estamos Sí Bueno ¿Y ahora? Bueno, ahora La pandemia La guerra El fondo 560 Abre el dólar Hoy, eh Me dijo un amigo Que abre 563 Ah, bueno Me especulaba Un poquito más todavía Perfecto Sí 563 Me dijo si quería comprar Que aprovecha Sí, yo que usted compre Yo le recomendaría Que compre No le da el CEF Por ahí no le da el coeficiente Ah, el algoritmo Claro, claro Volvió el dólar a FIPA Claro, claro Me dice, espera Oportunidad única Por tiempo limitado Sí Dice Compre y venta de cripto También Solo cerrando la operación Por este medio Ah, está haciendo Claro Cositor to el que le escriben Sí Desde la cárcel Claro Sí Bueno 563 Sí, dale Bueno, compra Perfecto Ya compro Perfecto Perfecto Bueno Bajarlo no, no No es una posibilidad Bueno Todo va a depender De cómo voten, ¿no? Pero bueno Ayer, justamente Ayer Malena Sergio dijo Que votar agravó Y se estirara el voto Qué fuerte Esa declaración de Malena ¿No? Viste que Malena Confesó Que usa la plata de Aiza Para Tigre, ¿no? Eso me pareció Mucho más importante Claro La caridad La caridad bien entendida Los recursos, ¿no? Claro O sea, confesó un delito Básicamente Pero bueno Viste, está todo bien Está todo bien Qué barba Bueno, los saludamos a Carlos ¿Te parece, Marcelo? Por supuesto Siendo las 10 de la mañana Con 10 minutos En todo el país Hola, hola Buongiorno Hola, Carlitos ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Molto bene Hola, Marcelo Genial Muy bien, muy bien ¿Qué tal? Mañana columna, ¿eh? Así que prepárense Sí, mañana Porque mañana Publicamos Me gusta leerla En el diario Papel Sí, bueno, por supuesto Me gusta Lo que está en letras de molde Sí Claro El amigo Casimiro dice Hola, Carlos Buen día Les propongo a ustedes Ahí en la mesa Un desafío Que puede ser diario La verdad es que Estoy cansado De las malas noticias De este país Que nos brinda todos los días Inflación, inseguridad Las PASO Los dichos De sopilantes del presidente Por eso Te y los desafío A que todos los días Den alguna noticia Esperanzadora Para este país Que tanto quiero y queremos Tengo una A ver Tengo una buena noticia A ver, Willy Absolutamente Solamente el 2% Se plegó al paro salvaje De los docentes Contra los chicos Vamos Muy bien Una buena Una gran noticia Muy bien, Willy Una gran noticia Eso es una gran noticia Bueno, vamos a empezar A practicarlo Con este sátrapa Ahí lo tenés Una gran noticia Un abrazo Pedro de Mar del Plata Mirta Massini Dice Carlos, saludo genio Te mando Uno Dice El amigo le comenta A otro Me compré una paloma La pagué 10 mil dólares ¿Mensajera? No, no te ensajero nada Mil dólares Sí, bueno Sí, me estaba acordando Que Horacio también dijo Me compré una paloma Va, me compré un halcón Y lo transformé en paloma Unos cuantos ya Te mando otro más Dice El padre lleva a su trabajo A su hija de 7 años Cuando están ahí La niña se pone a llorar El padre le pregunta ¿Por qué lloras? Y ¿Dónde están los payasos Con los que trabajás? Claro, porque en la casa Había dicho Que trabajaba con unos payasos Claro Está el chiste también Del payaso con la sonrisa No, no, no Que está con la monita Contra la carna No, no No, no No, no Jorge Open Dice Buen día, Carlos Genio Un chiste de salón Una señorita entra a un bar Y le dice a la barra Señor barman Me dice por favor ¿Dónde está el tocador de damas? Y el barman le responde Acá ¿Lo ves? No Qué lindo ese